depravación total. Ese es el primer punto. Recordamos que las doctrinas de la gracia son un conjunto de doctrinas soteriológicas. Así se llama la doctrina de la salvación. En teología se conoce como soteriología. Y este punto, depravación total, hace parte de estas doctrinas de la salvación dentro de la teología reformada, que es la línea por la cual o en la cual nosotros estamos, creemos. Estos cinco puntos fueron presentados por el calvinismo, que popularmente se conoce así, para responder a las cinco posturas que los seguidores de Jacobo Arminio presentaron contra lo que la iglesia en general creía y enseñaba en cuanto al tema de la salvación. O sea que los arminianos, como se conocen, enseñaron algo que la iglesia no enseñaba y no creía. Fue una enseñanza nueva que surgió y la iglesia en cabeza del calvinismo presentó cinco posturas para defender la doctrina que la iglesia ya creía. Recordamos que el primer punto de los arminianos fue el libre albedrío o capacidad humana. Este punto enseña que el hombre fue afectado por la caída de Adán y Eva. Fue afectado. Tiene que tener claro eso. Ellos dicen que el hombre tiene la capacidad espiritual de escoger el bien y que tiene la capacidad de ejercitar fe en Dios para ser salvo. Ese es el punto de los arminianos. El pecado de Adán y Eva afectó al hombre y el hombre queda con una afectación no total sino parcial. En oposición a esto o para responder a los arminianos, el calvinismo presentó lo que es la depravación total. También se conoce como corrupción radical. Este punto enseña lo contrario, que la personalidad completa, total del ser humano ha sido afectada por la caída. Mientras los arminianos dicen el pecado afectó parcialmente al hombre, el calvinismo y nosotros creemos que el pecado de Adán y Eva afectó completamente al hombre. Así que el pecado afectó todas las facultades del ser humano. Es decir, la voluntad, el entendimiento, el afecto y todo lo demás. Y esto luego lo vamos a mirar por la palabra del Señor. Precisamente, ¿qué dice la Biblia? Aquí usamos Romanos 3 porque en esta carta precisamente Pablo quiere equiparar a los judíos con los gentiles, precisamente en cuanto a su condición espiritual frente a la justificación y a la salvación. La situación que había allí en la iglesia en Roma era que la iglesia comprendía de judíos y gentiles. Y los judíos creían que ellos, por ser el pueblo escogido, por ser el pueblo del pacto, por ser el pueblo que tenía la ley, ellos eran mejores que los demás. De hecho, culturalmente los judíos a todas las demás naciones los llamaban perros, mientras ellos eran el pueblo escogido de Dios. Entonces ellos se creían superiores a los demás. Y lo que Pablo quiere enseñar con esta carta es que nadie es superior a nadie en la condición espiritual. Por eso, Pablo, con esta carta lo que busca es equiparar, poner en la misma condición a los gentiles con los judíos en el tema de la salvación, de la justificación. El versículo 9, Pablo hace una pregunta contundente con una respuesta contundente y dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Somos nosotros los judíos mejores que ellos, los gentiles? Y Pablo responde ahí mismo diciendo, en ninguna manera. O sea, contundentemente dice, en ninguna manera, de ninguna forma. Ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Esa es la respuesta clara. Debemos resaltar en esta carta que Pablo habla de la condición espiritual o del estado espiritual del hombre, precisamente al principio de esta carta. Si usted empieza a leer Romanos, desde el capítulo 1 y aquí donde vamos en el capítulo 3, lo que Pablo está haciendo es eso, mostrar que los gentiles son malos y los judíos también. Incluso antes de este capítulo 3, Pablo habla de los judíos y la ley. Y cómo ellos, precisamente con la misma ley, lo que hacen es matarse a sí mismo. Porque tú que dices ser judío y te apoyas en la ley y eres instruido por la ley y apruebas lo mejor y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los inductos, maestro de niños, que tienes la ley en forma de ciencia y de verdad. Tú que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Y comienza de ahí en adelante a enumerar cómo ellos, con la misma ley, lo que termina haciendo es matarse a ellos mismos. Pero ellos no caen en cuenta de que ese es el objetivo de la ley, sino que ellos creen que por tener la ley son superiores a los demás. Por eso, Pablo, en el versículo 20, dice ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, que eso era lo que hacían los judíos, justificarse por la ley. Y la ley no fue dada para eso. El objetivo de la ley, dice Pablo, que es el conocimiento del pecado. La ley es para yo leer lo que dice la ley con respecto a lo que soy yo. Y la ley dice que yo soy un pecador. Mi respuesta ante eso es reconocer que soy un pecador para poder tener la necesidad de un salvador. Eso era lo que no hacían los judíos. Se creían justos, se creían buenos, por lo tanto, no necesitaban salvador. ¿Recuerdan cuando entra el publicano y el fariseo? El fariseo, cuando ora a Dios, ¿qué es lo que hace delante de Dios? Justificarse. Señor, no soy como los otros, ¿verdad? Ladrones, mentirosos, adúlteros. Diezmo todo lo que tengo. Ayuno dos veces a la semana. Esas cosas las decía la ley y él usaba la ley, era para justificarse. Mientras que el publicano lo que hizo fue agachar su cabeza y reconocer que era un pecador. Dijo, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Y el Señor preguntó, ¿cuál de los dos fue justificado? Y la respuesta es, el publicano que lo único que hizo fue agachar su cabeza y reconocer su pecado. Que ese es el objetivo de la ley. Lo que no hizo el judío con la ley. Entonces, por eso, Pablo, en estos primeros capítulos de Romanos, lo que busca es mostrar la condición espiritual del hombre que es pecaminosa. La condición del hombre es de injusticia, de falta de entendimiento. Por ende, como no entiende, no busca a Dios. Y como consecuencia, al no buscar a Dios, entonces el hombre está desviado, es inútil, incapaz de hacer lo bueno. Eso es lo que dice Romanos 3, 10 al 12. Luego, desde el versículo 13 en adelante, Pablo presenta una radiografía espiritual del hombre, donde Pablo va a hablar de la garganta, de la lengua, de los labios, de la boca, de los pies, del camino, del camino, de los ojos. Y Pablo va a referirse a esa radiografía espiritual diciendo que el sepulcro, que la garganta es como un sepulcro abierto. Que con su lengua el hombre solamente hace engañar. En sus labios tiene veneno de áspides debajo de ellos. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Es como una especie de radiografía donde observa el médico al paciente y lo ve totalmente y dice, usted está mal. Está totalmente mal. El arminianismo lo que dice es, está parcialmente malo. Unas cosas malas y otras cosas buenas. Dentro de las cosas buenas que no, que quedaron en el hombre por la caída, el hombre tiene la facultad de escoger el bien, de ejercitar fe en Dios para ser salvo. Eso es lo que dice el arminianismo, el calvinismo, la reforma. Nosotros decimos, no, el hombre está desde la cabeza hasta los pies mal. Depravado, totalmente, radicalmente corrupto. ¿Qué dijo Dios en cuanto al hombre en el antiguo pacto? Vamos a mirar Jeremías 17, versículos 5, 9 al 10. Esto lo dice Dios. Por eso miramos el versículo 5, donde dice, Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne en su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Eso es lo que se conoce como el maldito el hombre que confía en el hombre. Resalto es lo que dice al inicio, así ha dicho Jehová. Y todos los versículos siguientes hacen parte de lo que así ha dicho Jehová. Hasta que llegamos al versículo 9 y ese versículo 9 hace parte de lo que dice Dios acerca del hombre. ¿Qué es el hombre según Dios en el antiguo pacto? Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y Dios dice, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Eso es lo que dice Dios con respecto al hombre. Tiene un corazón engañoso y perverso, y con eso es suficiente para decir que el hombre está mal. Porque de la abundancia del corazón es que habla la boca, y tal es el hombre en su vida externa, el reflejo de su vida interna. ¿Qué dijo Jesús en cuanto al hombre? ¿Qué es el hombre según Jesús? Mateo 7, 11. Allí, el Señor claramente, sin maquillaje, sin rodeos, dice, ¿cuál es la condición del ser humano? Mateo 7, 11 dice, Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Qué es el hombre según Jesús? El hombre es malo. Si vosotros, siendo malos. No dijo Jesús parcialmente malos. Aunque de este texto, precisamente usan los arminianos para decir que, mire, el hombre es malo y sabe dar buenas dádivas. Y eso que esas buenas dádivas, las dádivas más puras del ser humano, son hechas es a sus hijos. ¿Por qué son sus hijos? Cuando las buenas dádivas que el hombre malo hace afuera, tienen un interés de por medio. Ya dejan de ser buenas. Ya no son incondicional. Son condicional. Por eso el Señor le recriminaba a los fariseos que sabían dar cosas buenas a los que los saludaban. Si ustedes saludan a los que los saludan y le dan cosas a los que le dan luego a ustedes, le retribuyen, ¿qué demás hay ahí? Eso no tiene ninguna gracia. Eso es el comportamiento normal del ser humano. Por eso el Señor lo que dice es, ustedes son malos que hacen, lo más puro que hacen, lo hacen es con sus hijos. Porque son sus hijos. Punto aparte. Esa es la condición del hombre según Jesús. Depravación total. La depravación total dice que todas las facultades del hombre fueron afectadas por el pecado de Adán y Eva, por la caída de Adán. Todas las facultades estamos hablando de la voluntad del hombre, o sea, del libre albedrío, de la mente o el entendimiento, del afecto o las emociones. Todo eso fue afectado por la caída del hombre. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Vamos a mirar. En cuanto a la voluntad o libre albedrío, que es lo que los arminianos dicen, que el libre albedrío del hombre quedó, de cierta manera, sirviendo un poquito para que el hombre escoja el bien de Dios. Pero vamos a mirar qué dice la Biblia en cuanto al libre albedrío para ser salvo. Primero, Juan capítulo 8, versículo 44. Lo tenemos. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, esa es su esencia, porque es mentiroso y padre de mentira. Y eso es el hombre cuya voluntad está sometida a vuestro padre, dijo Jesús, que es el diablo. El versículo 34 dice, Jesús le respondió, de cierto, de cierto, os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado, es. Lo cual quiere decir que la voluntad del pecador está sometida a la voluntad del pecado, a la voluntad del diablo. Por eso luego es que Jesús le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y ustedes están sometidos a la voluntad del diablo. Los deseos de él quieren hacer. Esa es la voluntad del hombre. En cuanto al entendimiento o la mente, 2 Corintios capítulo 4, 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4. Dice, pero si nuestro evangelio aún está encubierto entre los que se pierden, está encubierto. En los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Cómo está el entendimiento o la mente de los incrédulos? Cegado. Para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Primera Corintios 2, 14. Nos dice más allí, Pablo, de en cuanto a la mente o el entendimiento del hombre. Primera Corintios 2, 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede, ¿qué? Entender. El entendimiento está entenebrecido, cegado, porque las cosas de Dios se han de discernir espiritualmente y el hombre no tiene facultad espiritual para entender las cosas de Dios. Por eso. Efesios 4, 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. Así que la facultad mental del hombre en cuanto a lo espiritual está anulada totalmente. Ese es el error de los arminianos, que ellos creen que porque el hombre es muy inteligente puede por su mente llegar a Dios. Que porque el hombre le da bocado de comida a su hijo, entonces puede con esa bondad llegar a Dios. Que porque el hombre se enternece y tiene emociones buenas, entonces por medio de ese afecto puede llegar a Dios. Y eso es lo que confundieron los arminianos en cuanto a esas facultades del ser humano en esta esfera terrenal, en su condición, estado pecaminoso, con la esfera espiritual, donde creen que puede trascender. Y es lo que la palabra aquí estamos viendo que es imposible. No se puede. En cuanto a las emociones, ¿cómo está el hombre? Ahí mismo en Efesios capítulo 4 versículos 18 y 19 dice que teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. El hombre perdió toda sensibilidad. Ay, pero yo conozco a Julano que tiene sentimientos muy bonitos. No, no se trata de esos sentimientos humanos aquí. Se trata de las emociones, de los afectos en cuanto a la comunión con Dios. El hombre no quiere eso. El hombre natural no quiere eso. No siente eso. Y ahorita lo vamos a mirar. Efesios 2, 1 al 3. Esos son las emociones, los afectos, los deseos de la carne. De los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así es la condición del hombre sin Cristo. Vuelvo y repito, el error arminiano radica en que, como el hombre hace algunas acciones buenas, piensa que esto es potencial para ser salvo. Jesús dijo, el hombre es malo que hace algunas cosas buenas exclusivamente con sus hijos. Jesús no dijo que el hombre es alguien bueno que hace algunas cosas malas, que es como lo que entendieran los arminianos. Jesús dijo, el hombre es malo que hace algunas cosas buenas exclusivamente con sus hijos. Los arminianos, con su teoría, lo que dicen es, el hombre es bueno que hace algunas cosas malas. Si uno se pusiera a pensar, en un solo día de 24 horas, ¿cuánta maldad puede el hombre pensar, hacer y desear? El hombre sin Cristo. ¿Cuánta? Mucha. Todo el día. Todo el día. Se pudiera pensar que no hizo 50-50. No. Más o más. Más. ¿Cierto? El hombre, como dijo Pablo, aquí en Efesios 2.1, está muerto espiritualmente. Pablo dijo, él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿cómo? Muertos. Y un muerto no puede hacer nada. Pablo está hablando de muerto espiritualmente hablando. Si pasamos esa parte de muerto a la muerte física, un muerto no puede hablar, no puede oír, no puede entender, no puede pensar, no puede levantarse, no puede escoger, no puede decidir. Pablo está llevando esa palabra a la parte espiritual y diciendo, así es el hombre, muerto. O sea, que el hombre no puede pensar en Dios, escoger a Dios, hablar de Dios, desear a Dios, caminar hacia Dios, porque está muerto espiritualmente. Para que el hombre pueda tener esas acciones, tiene que suceder lo que dice el versículo 1. Y él os dio vida. Si Dios le da vida a un ser humano espiritualmente, esa persona inmediatamente se levantará y vendrá a él. Mientras el Señor no lo llame, seguirá muerto. Como cuando el Señor se acerca al sepulcro de Lázaro. Si el Señor no lo llama, Lázaro hubiera seguido ahí. El Señor le dijo, Lázaro, sal fuera. Inmediatamente se incorporó y salió. Él le dio vida con sus palabras y ese muerto recobró la vida y pudo tener acciones en pro de Cristo. El hombre sin Cristo está muerto, vendado, atado, enterrado, sepultado espiritualmente. Ningún hombre, entonces, por naturaleza, jamás vendrá a Cristo. Jamás. ¿Y por qué? Porque no quiere. ¿Cómo que no quiere? No quiere. No quiere venir a Cristo. Jesús dijo, y no quieren venir a mí para que tengan vida. El Señor dijo, no quieren venir a mí para que tengan vida. ¿Por qué no quieren? Porque están muertos. Porque un muerto no tiene deseos hacia Dios. Su facultad emocional, su facultad intelectual, hablando espiritualmente, su facultad de vida espiritual está muerta. Entonces, no quieren venir a mí, no pueden venir. No quieren, no quieren porque esa es su naturaleza, porque ese es su estado. Concluimos entonces que el hombre está radicalmente corrupto, totalmente depravado. Amén. Esa es la posición de la depravación total. Esa es nuestra posición en cuanto a la doctrina de la salvación. Gracias.